Se da la partida Con la velocidad de internet del grupo TV Cables Muy pareja, destacan Oceanida Y por dentro con Héctor En el tercer lugar movido Dajú A cuerpo y medio, luego está a un cuerpo de Dajú Catacrac, faltan para la meta 900 metros en la delantera Oceanida, un cuerpo de ventaja En el segundo lugar viene con Héctor por dentro Tercero, Dajú a dos y medio Por fuera Catacrac, a un cuerpo de Dajú Faltan 550 para la meta Oceanida adelante Con tres cuerpos de ventaja, aparece Dajú En el segundo lugar, junto a Connector Y por fuera Catacrac, a cuatro de la puntera Va a girar la última curva Oceanida adelante con dos cuerpos Y medio de ventaja, Dajú en el segundo lugar Tercero por fuera Catacrac Faltan para la meta 250 Oceanida adelante, avanzando Dajú a dos Último 150 de carrera Oceanida adelante, Dajú a cuerpo y medio Oceanida faltando 100 Dajú a dos cuerpos, Oceanida Segundo Dajú, Oceana adelante Segundo Dajú, ganó Oceanida Luego Dajú Catacrac con Héctor Y así llegaron Marco Luego Dajú Dajú